acá tenemos varias herramientas que son necesarias en la creación de un live listo o en la creación de cualquier tipo de música listo como sabemos y hemos visto en clase pues una canción se divide en varios aspectos melodía armonía ritmo todo ese tipo de cosas entonces tenemos que tener algunas máquinas que nos ayuden a encargarse de todo ese tipo de cosas comencemos por aquí con esta esta que tenemos acá es un sampler profesional esta no es una drum machine como tal no es un sintetizador de drums sino que es un sampler profesional este sampler profesional es el sp 16 es un sampler diseñado por pioneer dj y por dave smith que es una de las leyendas vivas después de la síntesis de audio en este caso es lo que hizo fue incorporar uno de los filtros analógicos de las máquinas de los sintetizadores del que es este que tenemos acá y adicional esta máquina pues nos permite trabajar 16 sonidos en tiempo real esta máquina tiene ocho salidas independientes y tiene una entrada estéreo o dos entradas mono pues listo esto nos sirve muchísimo a nosotros para independizar los instrumentos que vamos a trabajar podemos independizar la mitad listo o sea tenemos 16 podemos independizar 8 listo obviamente podemos enviar un parados y 3 4 y 5 lo que sea pues como tal no hay ningún problema pero es muy importante porque esto nos ayuda a individualizar los instrumentos esto es muy de lo más importante en un live porque esto es lo que hace que son el sonido profesional que suene mucho más enfocado hacia algo mucho más pro listo si nosotros no tuviéramos esto nuestro live sonaría demasiado básico demasiado muerto digámoslo así demasiado sin modulación 8 bits como tipos así esta también es muy importante porque me permite crear sub grupos de mezcla yo trabajo por sub grupos de mezcla esta tiene cuatro sub grupos también es muy importante porque me permite generar la premezcla nosotros digamos que acá se ve un poco más tedioso pero más interesante el proceso de creación musical y de mezcla porque todo es muy análogo listo acá yo tengo una mesa de mezcla analógica y yo tengo que crear una premezcla entre todo para que esto suene bien por acá muchachos tenemos un sintetizador polifónico este que tenemos acá listo este sintetizador es el que en el live nos ayudó a crear todo lo que es el concepto de armonías listo es el único polifónico que tenemos acá el es polifónico de cuatro voces listo desde el multímbrico también pues digámoslo así y este nos va a permitir crear por ejemplo líneas de acordes básicas y como nos sobraría una voz una línea melódica sobre esa línea de acordes o básicamente lo que queramos todo lo que la parte armónica se encarga de este parcerito bien aquí tenemos otro sintetizador de pioneer este es el toraiza s1 es un sintetizador análogo digital tiene conexión balanceada pero es monofónico no nos permite hacer acordes ni dos notas este es el encargado de las líneas melódicas listo en pues en el set life como yo lo tengo configurado es un sintetizador muy bueno diseñado también por dave smith es el hermanito de esta este es el sampler este es el sinte listo y este viene con una voz del prophet six que es un sintetizar muy famoso pues de dave smith bien acá tenemos el beringer craig este es de mis favoritos es un sintetizador semi modular como pueden ver tiene entradas y salidas acá arriba que quiere decir que por medio de patch podemos destruir la conexión interna que él tiene y modificarla a gusto de nosotros este sintetizador aunque sirve para todo es muy bueno para los bajos listo él es el encargado de hacer todas las líneas melódicas en las canciones mías pues de un live y acá tengo otra herramienta de las más importantes en realidad en el live las dos principales son esta y está listo esto es un secuenciador multipista de pioneer dj también gama torais este secuenciador nos permite a nosotros digámoslo así que controlar 16 máquinas a la vez de esta máquina sale toda la información melódica y armónica para los sintetizadores melódicos que son estos dos listo entonces yo desde esta máquina controló estos dos desde esta máquina controló a este y al ritmo y desde ésta los controló a todos con los efectos yo necesito que todo mi live se active y hundiendo un play un solo botón visto entonces este es como lo que nosotros llamamos dentro de un live el máster y estos son los esclavos listo eso es como la terminología con la que trabajamos entonces yo voy a realizar una conexión acá en el me out 2 con esta con esta con este mitrú lo voy a conectar de la salida a la entrada quiere decir que yo hundo play y esa información ese play está en el código de 0 a 127 listo que es lo porque no se encienden estos dos porque yo por el mini out 2 tengo la orden de que no la encienda porque yo toco yo los toco uno lo que puede hacer es que como estos tienen secuenciadores no puede enviar el código de encendido para atrás con los secuenciadores propios de los sintes listo exactamente con el club de acá entonces yo puedo mandar el código de encendido para este y para esta y trabajar con los secuenciadores propios de ella sin ningún problema pero en este caso yo lo voy a hacer más musical más de ejecución mía como artista digámoslo así entonces no quiero enviarlos para que se prendan sino que se mantengan activos para yo tocar y ya recuerden que yo controlo todo lo que es la parte de códigos de información y toda esta parte desde acá entonces yo puedo tocar el piano desde acá o puedo tocar el piano desde acá listo eso me da dos ventajas ventaja para programar sin tocar o ventaja para decir el intervencionismo y tocar pues ya que me de a mí por poner melodías pues en tiempo real y todo esto pues es un cable que nos ayuda mucho a no tener ocho líneas ahí pues a la hijo de madre simplemente por organización pero nos ayuda mucho en la parte pues como con los colores identificar los instrumentos listo entonces vamos a realizar la conexión la conexión aquí puede variar mucho muchachos según los requerimientos que nosotros tengamos según los requerimientos que nosotros queramos o pidamos o tengamos pues en el momento pero la idea como les decía es independizar la mayor cantidad de elementos que tenemos acá y listo entonces ahí ya tengo conectado pero no he configurado listo pues no es como conectar y ya sino que yo tengo que a la máquina darle la orden que instrumentos van por qué lado recuerden yo tengo ocho pero yo tengo 16 sonidos yo puedo mandar dos por aquí tres por aquí literal lo que yo quiera listo es importante sí tener en cuenta que sean mono o estéreo en un sintetizador mono cuando usted le pega un cable estéreo él saca una señal original y te hace una copia idéntica y al sonar se cancela es por eso suena muy bajito entonces es por eso por la conexión que es debidamente ts eso uno se da cuenta si lee el manual literal la conexión senil retón es una conexión que nos permite desviar el sonido hacia otras fuentes de procesamiento antes de que llegue al reproductor listo y voy a aplicar el concepto el duque dice que lo tenemos acá lo voy a sincronizar con él con el 1 que es el kit si lo pillan listo el duque se maneja por medio de esta gráfica que tenemos acá es la gráfica como la raíz cuadrada es exactamente igual hay marica ya listo como lo hacemos a ver si chimbón tablero a esta línea esta línea es el ataque listo el ataque que no el sonido sino el duque que están como en compresión se han pillado que hay un compreso los compresores tienen ataque y release sí o que es exactamente lo mismo listo sólo que aquí dice pues ataque y release también pero está enfocada es a cómo va a entrar a trabajar el efecto como el compresor si yo eso si yo le pongo el compresor un ataque lento cuando entre un sonido él se va a demorar más en comprimir es exactamente lo mismo aquí viene otro aspecto importante recuerden que nosotros estamos trabajando con sintetizadores listo dentro de los sintetizadores que tenemos acá hay dos sintetizadores análogo digitales y uno analógico completamente listo que hay que tener mucho cuidado con esto porque porque estos dos al ser digitales ya vienen afinados vos tocas do y pues es do cierto pero en estos vos tocas do y puede sonar la sostenido literal porque tenemos el oscilador analógico un oscilador analógico nos damos cuenta que es un oscilador analógico porque tiene una perilla y un hueco o dos huecos a los lados esos huecos por ahí se mete como un destornillador chiquito y eso lo que hace es como como la cuerda de una guitarra cuando uno le hace esas cositas arriba que la atención a más hágase de cuenta que es eso y esto nos permite llegar a tonos más altos oa tonos más bajos listo adicional tenemos que afinar si este es mi sintetizador de bajos yo porque lo voy a afinar por aquí es ilógico si es mi sintetizador de bajo yo tengo que empezar a bajarlo en octavos listo entonces yo voy a ir tocando como molesto más volumen mire que él pues yo no voy a hablar pero entonces mire que demuestra la nota que muestra como un do sostenido entonces lo que empezamos a hacer silencio es modificar es ya estando pero estamos en una octava muy arriba vamos para abajo por ahí está como menos mal menos peor pues digámoslo así cierto tengo el piano acá yo tengo varias secciones tengo la sección de tracks que es donde yo asigno y configuro yo aquí tengo track 1 midi 2 canal 7 está saliendo por el midi 2 por el canal 7 y llega al que es el canal 7 pero tengo el otro que es el midi 2 canal 13 al 13 es este vamos a mirar vengo acá al al menú y hoy busco y se me echan el 7 entonces lo pongo en el 13 listo entonces si yo toco el 2 posiblemente va a sonar ese no suena porque tengo el canal aquí abajo pero si yo hago esto y mero ruido debería de sonar perdón es el poder de jesús y aquí ya lo tengo escalado recuerden que yo trabajo en escala menor entonces entonces yo ya puedo lanzar dar play y desde aquí controlar yo tengo el sonido se está mandando mero ruido ya aquí ya y estos dispositivos no sólo nos permiten a nosotros controlar y tocar unos dispositivos unos sintetizadores este por ejemplo tiene la opción de crear secuencias aleatorias se basan en una fórmula matemática que lo que hace es dividir los compases entonces empiezan un compás de 32 pues como de 32 golpes luego pasó uno de 16 luego pasó uno de 8 uno de 4 uno de 2 y así más pequeño y él reproduce partes del 32 del 16 del 8 y cuando da la vuelta vuelve a hacer lo mismo entonces nunca da igual listo siempre va a sonar algo diferente entonces él se basa en eso eso nosotros lo podemos hacer desde aquí desde trigger estos procesadores son los encargados de agregar los efectos a los sonidos pero también darnos una sensación de premezcla en cuestión general de los sintetizadores como tenemos delays y reverberancias con esto nosotros agregamos espacialidad a los sonidos listo delay tenemos rever listo rever es este lado y los controles son estos tres tenemos tres tipos de red spring tenemos plate y tenemos hall listo yo la tengo en modo hall tenemos aquí un un pasador citó que nos permite trabajar el delay y la red en tres posiciones de ley primero luego rever rever y luego de ley o de ley el rever en es en paralelo exactamente es mejor en paralelo si tenemos un delay y una red y los combinamos se fusionan y crean un eco listo la cara lo persiguen la sostenida menos rever por ejemplo pero mire que la demasiada vida al sonido si yo bajara el defecto es como que se pierde mucha cosa acá por ejemplo yo trabajo algo que en la producción musical dicen que no es correcto pero pues no importa yo que yo lo que hago es al bajo le agregó y ley y le agregó rever listo para que para que en la mezcla general me dé una sensación de espacialidad listo a ver ahí perfecto y luego sienten y lo perciben y luego y luego y luego y luego y luego listo entonces acá nosotros tenemos por cada instrumento tenemos un selector de ganancia un low cut que empieza en 100 hercios tenemos una fuente de ecualización de tres bandas pero acá aparecen cuatro listo porque tres bandas son azules y una de las bandas es blanca esa banda es un selector de frecuencia para la frecuencia de los medios y es con eso que nosotros creamos los cortes frecuenciales para ubicar las frecuencias por ejemplo el bajo entonces por ejemplo cuando estamos haciendo el proceso de premezcla hoy uno arranca ahí suena pide que yo tengo todo abajo está sonando el efecto te tengo que cerrar la perilla listo yo puedo tener todo y eso es una forma también de trabajar y es de trabajar no sólo poniendo secuencias sino creando atmósferas listo entonces yo lo que voy a hacer es que con este selector me voy a ir entre 600 y hasta 100 haciendo un barrio pero como me doy cuenta del barrio poniendo los medios a tope full 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 arriba entonces yo pongo a sonar como suena y ya con este hago el barrio si pilla el barrio ahí entonces yo busco la frecuencia que no me gusta por ejemplo hay una y como toda encajonada por ejemplo esa para que no suene tan cocudo y ya los medios que es el volumen la bajo si pilla entonces creó un boquete en ese bajo en ese kick para el bajo listo eso es el concepto importante de la premezcla muchachos de saber qué frecuencias son buenas y o malas en un tipo de instrumento para ustedes aprender eso pueden buscar en google tablas de ecualización de instrumentos y ahí les van a aparecer el bombo si le potencias 80 ejercicios que pasa si le quitas 50 que pasa si le ponen 90 entonces todo eso nos va a ayudar a generar características de premezcla acá listo bien los efectos de modulación son tres phaser flanger y el otro chorús eso muy bien los efectos de modulación son efectos que intervienen directamente sobre las frecuencias del sonido y las mueven listo es como un ecualizador y voy a hacer un barrio de frecuencias él altera esas frecuencias listo y eso es muy interesante para crear modulaciones en el sonido listo entonces yo por ejemplo tengo este instrumento tenemos uno es por ejemplo este se vuelve muy interesante trabajar esos módulos de frecuencias tiene ese movimiento ese movimiento hay como esos son los efectos de modulación listo entonces lo sienten ahí por ejemplo un stream se vuelve muy interesante trabajar esos módulos de efectos para ayudarnos a dar modulaciones en los sonidos no sólo eso y tenemos también capacidades muy interesantes como las modulaciones del f o uno no sólo trabaja con el precio y ya sino que uno también lo diseña yo por ejemplo me gusta mucho meter dentro de los sonidos modulaciones del f o yo soy bueno trabajando el bajo o la armonía primero en un track listo hay gente que es buena arrancando desde los drones hay gente que es bueno arrancando desde la melodía eso ya depende de cada quien y no es que esté mal una forma a la otra listo todo digamos que se construye desde la creatividad desde diferentes como objetivos entonces podemos empezar desde cualquier lado listo también podemos en este tipo de samples por ejemplo agregar vocals y ajustarlas para que vayan con la métrica del tiempo no sólo eso también hacer vocal chops por ejemplo que es algo que yo utilizo bastante acá entonces por ejemplo vamos a buscar una vocal listo esto está en el 15 totalmente diferente si o qué entonces yo doy play vamos a ponerle volumen aquí la tengo en una la voy a tirar larga básicamente es un montón de cosas que podemos hacer desde aquí un montón de cosas que podemos hacer desde aquí y todo esto le manda órdenes a este montón de procesadores para poder crear y generar digamos las y varias modulaciones progresiones armónicas ritmos de todo un poco